Bueno, mi nombre es Horacio Cáceres Estudié en el IPAC Terminé la carrera del IPAC en el 97 En el 98 Obtuve el título Antes de terminar la carrera ya empecé a trabajar En el 96 ya empecé a trabajar profesionalmente en el IPAC Gracias a eso pude obtener la idea para hacer mi tesis Basada en la remasterización digital Y digamos que desde el 96 en adelante Que estoy trabajando sin parar en audio profesional O sea, haciendo sonido en vivo, grabaciones Y específicamente más grabaciones, ese es mi fuerte Estudié grabación, audio digital, Pro Tools Y hace 11 años que enseño en el IPAC También en la materia de estudio de grabación Con un fuerte en el sistema Pro Tools Y tratando de enseñar todas las cosas que aprendí Por el camino, en la experiencia laboral El IPAC me dio las herramientas Y me di cuenta de que las herramientas Que me dios no tienen nada que envidiar O los conocimientos de afuera Y el ambiente musical y audiovisual está cambiando O sea, la gente de a poco se está dando cuenta Que necesitan profesionales Y van dando el lugar que se merecen a los profesionales O sea, van entendiendo qué rol cumple cada uno Y cuáles son el fuerte y la limitación Y está cambiando De a poco estamos teniendo esa conciencia De valorar al profesional del sonido Del audiovisual en todo, ¿verdad? En todo sentido Económicamente como profesionalmente Está cambiando para bien, por suerte Y también, por suerte